Hola a todos y todas, hoy les traigo esta canción tan conocida, la de A.SoulSister, o Sista, como quieras decirlo, y bueno, nada, se las traigo por mi propia cuenta, no es una petición que me hayan pedido, evidentemente, porque estoy trabajando en ellas y las últimas que estoy trabajando la verdad que son bastante laboriosas y difíciles, tanto de encontrar como de hacer las tablaturas, etc. Entonces, bueno, tengan un poquito de paciencia, y esto se lo dejo, encima que es alegre y es viernes y empieza el fin de semana, espero que les guste, ¿vale? Entonces empezamos, voy a contar la intro, que es muy, muy cortita. La intro simplemente hay que colocar la mano sobre las cuerdas, un detalle, como ven tengo la cejilla en quinto traste, ¿vale? Pero incluso, aunque no estuviera la cejilla, la intro es solo con la mano puesta sobre las cuerdas para conseguir este sonido mutado, ¿vale? Sin apretar, solo colocar las manos encima de las cuerdas. Vale. Entonces, cejilla en quinto traste, manita puesta, y hacemos abajo y arriba, un, dos, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Serían dos rápidas y cuatro más espaciadas. Ese es el principio, ¿vale? Como ven, del segundo cero al segundo cero con dos, porque esto dura muy poco. Vale, bien. Entonces ahora, como ven luego, ya empieza la parte en la que se canta y demás, parte de las trofas. Y entonces nos vamos a colocar en dos en primera cuerda. Acuérdense que a partir de la cejilla ya empieza esto a contar como si fuera uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Y entonces nos colocamos dos en primera cuerda y cuatro en tercera. Pero hay que tocar las tres. Estas tres. ¿Vale? La primera, la segunda y la tercera. Y las vamos a rasguear, que es un problema porque hay que intentar no tocar cuarta, quinta y sexta. Entonces, ven como a veces, depende de cómo lo hagan, vamos a tocar un poquito esta de aquí. Hay truquitos, ¿vale? Intentar poner este un pelín más arriba para arrosar la cuarta. Y así no vamos a tener demasiado problema. Y sobre todo insistir mucho en estas dos y esta tocarla un poco, digamos, más levemente. Entonces, bueno, simplemente es un golpe hacia abajo. ¿Vale? Uno. ¡Chan! Y luego seis seguidos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Chan! 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 Como ven debajo pone por dos, porque hacemos uno, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seguido, ¿vale? Sencillito. Difícil por no tocar estas, pero sencillo me refiero al ritmo. De aquí nos vamos a dos dos en primera y segunda, con esta posición. Si quieren pueden hacer esto y esto, pero a mí me parece más incómodo. ¿Vale? Arqueamos y hacemos dos, dos en primera y segunda y luego el tres va a tercera cuerda en tercer traste. Y seguimos con el mismo ritmo. Bien. Pasamos a cuatro, cuatro, cuatro. ¿Vale? En las tres, en estas tres, evidentemente. Y pueden hacerlo tanto así como así. Yo prefiero hacer una pequeña mini cejilla aquí. Me parece bastante más sencillo. Y hacemos el mismo ritmo dos veces. Y por último, nos colocamos en uno. Cero, cero, uno, en tercer acuerdo. Y el mismo ritmo, ¿vale? Dos veces. Bien. Esto sería la intro. Tal cual. Y esa intro, más después la parte de la estrofa, la estrofa se repite dos veces. O sea, lo que acabamos de hacer ahora de 2-0-4, 3-3, 2-3-3, 4-4-4 y 1-0-0 se hace dos veces. Y ahora viene esta parte nueva que les estoy colocando, del 0-21 al 0-31, que es prácticamente igual. Como ven, el principio empieza igual, esto lo hace igual, después esto lo hace igual, después el 4-4 lo hace igual, pero cambia el final. El final es el 1-0-0, igual, con el mismo ritmo, pero solo una vez. Y acabamos en el que ya habíamos hecho antes, que es 2-2-3, una vez también. Y esto es antes de entrar al estribillo. Entonces quédense con ese detalle y vayan escribiéndolo todo. Ahora, ven aquí puestos, del 0-31 al 0-50 se hace una sola vez la primera parte. Lo primero que expliqué, la estrofa, lo primero que expliqué. Y luego se hace una sola vez la segunda parte, que era prácticamente igual, pero cambiado el final, que es lo que acabo de explicar ahora mismo. Bien, copiéndolo, perfecto, y seguimos. Ahora, del 0-50 al 1-10 ya es el estribillo. Y bueno, tiene muchas partes conocidas, salvo una. Entonces les empiezo a explicar. Nos colocamos para el estribillo directamente en este, en el del 1-0-0. Hacemos el mismo ritmo dos veces. Chan, chan, cachan, 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 cachan. Perfecto. Cambiamos al 2-3-3. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Que aquí es una vez nada más. 1-1-2-3-4-5-6. Y luego, como ven, es 2-4-4. 2-4-4 lo pueden hacer así, como si fuera una especie de quinta, como que lo hacemos aquí arriba, pero aquí debajo. ¿Vale? Esto de aquí O también lo pueden hacer así Si lo prefieren para el cambio, como vean Pero bueno, veníamos de aquí Y de aquí Uno, un dos Uno nada más, un dos Y pasamos aquí otra vez y un dos Esto evidentemente es rápido, ¿vale? Hay que hacerlo todo a la misma velocidad Un dos, ¿vale? O sea, un dos y luego un dos Hay que practicarlo mucho, ¿vale? Pues eso que acabo de contar se hace tres veces Y para terminar, vuelve a hacer esto Igual, un Dos veces Y ya llegamos otra vez aquí Y esta vez si se aguanta, igual, una vez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y una más Que se alarga, perdón Una más que se alarga un poco ¿Vale? Bien Seguimos, del uno con diez Al dos veinte, se repite todo otra vez Desde el cero cero dos Al uno diez O sea Del uno diez al dos veinte Se repite todo lo que acabo de explicar ahora Todo Desde el principio del vídeo hasta ahora Se repite una vez Pero al final del estribillo En vez de hacer como acabo de hacer ahora Que es Y aguantamos No se aguanta Sino que se hacen dos veces Normal ¿Vale? Para poder continuar luego con lo que viene ¿Vale? Bien, ahora Del dos veinte al dos cuarenta Se puede mantener el ritmo que estábamos haciendo Pero realmente se intuye que es otro ritmo distinto Y para hacerlo vamos a hacer lo siguiente Sería Nos volvemos al dos cero cuatro Y hacemos Contamos como si fuera medio En plan de ¿Vale? Porque no entra directamente sobre el ritmo normal Sino es una especie de contratiempo Entonces Chao Dos Tres Cuatro Cambiamos al otro Un Dos Tres Cuatro 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 Un Dos Tres Cuatro Aquí Un Dos Tres Cuatro Bien Seguimos dando una segunda vuelta Y empieza igual Un Dos Tres Cuatro Aquí igual Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y cambia al final Que son dos aquí Un Dos Y dos aquí Bien Seguro que esa parte ya les suena un poco más Perfecto Hasta aquí Ahora Del dos cuarenta al tres diez Hace esta parte que ven aquí Cuatro veces Cinco veces Mentira La parte del principio son cinco veces Que ya la reconocen porque la habíamos hecho antes Y el final Acaba de esta manera Que también la había nombrado antes ¿Vale? El final de eso es Chantaca Chaca Chaca Y aquí Como ven es una parte ya conocida Simplemente repetir eso cinco veces Y acabar una sexta vez Con esa parte del final ¿Vale? Y ya para terminar la canción Del tres diez Al final ¿Vale? Al último ya Nos colocamos otra vez En dos cuatro cuatro Seguimos haciendo lo mismo Dos veces en este Cambiamos a este dos veces Cuatro igual Como ven todos estos igual Y acaba siendo Uno así como muy rápido ¿Vale? Cambia aquí ¿Vale? Uno rápido pero no lo aguanta Sino que hace Como un golpe Y se para los dedos para que calle Y luego acaba con esta misma posición Pero en el séptimo traste Aquí Que sería para nosotros Realmente el doce y el trece Pero con la cejilla sería el siete ¿Vale? Y hace lo mismo Pero en arpegio Y acaba la canción Con ese arpegio Y listo Espero que les sirva Que les haya gustado Es una canción sencillita Salvo los cambios Y el no darle A estas tres Pero en el ritmito Es bastante sencilla Y encima es divertida Y como un buen fin de semana Como empieza Pues empieza con algo alegre Espero que les haya gustado Déjenme comentarios aquí debajo Si quieren en este vídeo O en otro que tengan Les dejo aquí la fotito Para que se suscriban Y ahora en un momento Les paso el Facebook y el Twitter En la siguiente imagen Espero que les guste Y nos vemos pronto en otro vídeo ¡Hasta otra!